¿Ves lo que pasa por tirar las cosas a suelo? Te ponen ahí a recuello, pasan un kilo de que tú vengas, ni de nadie. Yo te digo que no se pueden tirar las cosas así. Porque tú quieres ya, y lo que van por delante... No tiras las cosas a la misma pista.